Buenas tardes Choco Deportes, estamos en las redes como Choco Deportes. En este momento queremos hablar un poquito acerca de la previa, el quinto partido de la serie final Licei visitando a los toros en la Romana. La misma se encuentra empatada 2 a 2. El Licei ganó el último partido en su casa donde el picheo abridor a pesar de 4 boletos de Bonilla pudieron transitar, lograron con ofensiva temprana y ganaron el partido. Para hoy la expectativa, un debutante por el Licei, un cubano, no viene con los mejores números desde México. Y por el otro lado, los toros del Este van a utilizar a un opener, en el caso de Frankie de la Cruz, un relevista que será utilizado como abridor, ver hasta donde puede llegar y de ahí en adelante seguir con el relevo. Es un partido que si bien es cierto, es un 9-5, no define nada en la serie, pero es importante para quien lo gane. Y yo diría que tiene mayor importancia para el equipo de los toros, un equipo que salió como favorito, un equipo que perdió su primer compromiso en casa, ganó el segundo y en una tercera oportunidad tratará de retomar el control de la serie. Por parte del Licei, ver cómo este cubano puede desempeñarse, debutar en medio de una final no es un asunto fácil, aunque ya ha ocurrido en el pasado en estas ligas invernales, donde usted tiene que aferrarse a un clavo caliente porque no tiene más oportunidades. Quinto partido que podría no definir, pero es importante darle seguimiento a este compromiso. Además, queríamos comentar de que hoy los metros de Nueva York presentaron al dominicano Luis Rojas. Él está utilizando el número 19 en su espalda. Es una noticia muy alentadora para el pueblo dominicano tener nuevamente a un dirigente en las grandes ligas, un hombre joven, apenas 38 años de edad. Luis ha ido peldaño, peldaño. No le ha regalado nada en béisbol. Él ha tenido que ir superando cada etapa, demostrarle que tiene la calidad para dirigir en el máximo nivel. Y qué bueno de que reciba esta oportunidad de llevar o de tratar de llevar el barco de los metros de Nueva York a Puerto Seguro en el 2020. Estamos esperanzados de que Luis podrá hacer un gran trabajo con este equipo de los metros y desearle mucha, mucha suerte en este 2020. Retomando el tema de la pelota invernal, etapa final. Oiganme, la asistencia en el estadio Quisqueya, la última, no fue para nada, vamos a decir, había buen público, pero no el que uno entiende que debe estar en una final. Por ejemplo, el Blichet, esa gradería de la derecha, que era la del visitante, en este caso los toros, lucía muy vacía. Los toros en su casa llenan su estadio y es un equipo que recibe apoyo masivo allá en la Romana. Pero para nadie es un secreto de que su fanaticada no es tan amplia como para llevarla a un estadio, en este caso el Quisqueya, y tratar de llenarlo con el equipo de los tígeres del Licei. También por el lado del Licei, que tiene una fanaticada muy amplia, como venían de una derrota y un partido ya en la semana, eso también fue óbice para no tener una mayor presencia. Con todo, y de que se anunció de que había ofertas por parte del equipo de los tígeres para quien llevara prendas azules, y eso que podía estar accesando al estadio. Indiscutiblemente de que la combinación de equipos en una final determina la cantidad de fanáticos que pueda mover, y también como marchen luego de este partido del viernes, se descansa mañana sábado y el domingo, dependiendo del resultado, pudiésemos tener una muy buena asistencia en el estadio Quisqueya. Recuerden seguirnos en Choco Deportes, es nuestro canal de YouTube, es tu canal de YouTube, donde podemos debatir en materia deportiva, y pues para nosotros es un gran honor. Disfruten el fin de semana, disfruten el partido, y nos vemos en la próxima.